... Seguimos en directo marca Madrid-Sierra y lo hacemos ahora con nuestra sección de la salud en el deporte. Nuestra sección marcando salud que hoy va a versar sobre las lesiones del bíceps. Y para hablar de ello estamos ya aquí con el jefe de la unidad de miembros superior y cirugía del deporte, especialista en lesiones de rodilla y hombro del Hospital General de Collado-Bielba. El doctor Gonzalo Samitier. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Hoy vamos a hablar de las lesiones del bíceps. ¿Cómo se lesiona el bíceps, doctor? Bueno, pues depende, depende de la zona, porque el bíceps es una estructura que atraviesa dos articulaciones, como es la del hombro y la del codo, entonces, bueno, varía mucho, ¿no? Lo que, bueno, por hacer un poquito de resumen que todos nos entendamos, podríamos decir que el bíceps comienza en la zona del hombro y se llama bíceps porque tiene dos cabezas, es bicefálico, ¿no? Las dos cabezas del bíceps están en la parte del hombro, tiene como dos tendones que se enganchan en la zona de la glenoides y la coracoides, que son dos partes de la escápula. Cubre la bola del hombro, después viene la zona del músculo, que todos sabemos dónde está, en el músculo bíceps, y por último acaba en un tendón. El músculo se va afinando y se forma un tendón que se engancha en la zona del radio, la tuberosidad que se llama del radio, y que nos ayuda a doblar y a supinar el brazo. Entonces, se puede producir una lesión a cualquiera de estos niveles. Y luego, el tipo de lesión característica, pues, en la zona tendinosa, pues, podemos tener una inflamación si ha habido una sobrecarga, lo que se llama la tendinitis, que puede ser, pues, como decía, en la zona del hombro o en la zona del codo, del bíceps, y en la zona muscular, pues, podemos tener una rotura muscular, como puede ocurrir en cualquier otro músculo. ¿Es una lesión habitual? Pues, es muy habitual. Es muy habitual en el deportista y en el no deportista. Es bastante frecuente. Quizá el espectro de pacientes que me suelo encontrar, pues, como te decía, son estos dos. Por un lado, el deportista, que utiliza mucho la extremidad superior, levantadores de pesas, culturistas, lanzadores, deportes, deportes de lanzamiento, como puede ser el tenis, como puede ser el voleibol, como puede ser el béisbol, también. Pacientes que, o deportistas que realizan lucha, escaladores, también. O sea, gente que utiliza mucho la extremidad superior y que fuerza posturas o que puede estar sometido a un traumatismo o movimientos violentos. Es un tipo de paciente que se puede lesionar el bíceps, sobre todo en la parte alta. Y luego, el otro espectro de pacientes es el paciente mayor que tiene una lesión del famoso manguito rotado, ¿no? Los tendones del hombro, pues, bien, el tendón del bíceps es uno más de los que forman, los que rodean la bola del húmero. Y, como tal, pues, también se desgasta junto con el resto, a veces. Y muchas veces está afectado en este tipo de pacientes, ¿no? Pues, háblenos de la lesión del bíceps a nivel del hombro. A nivel del hombro, como decía, sobre todo lanzadores o gente que utiliza mucho la extremidad superior, pues, puede haber simplemente un cuadro inflamatorio o puede haber incluso roturas que obligan a la reinserción. Hay que volverlo a poner, no en su sitio, pero se pone en otro sitio, pero volver a reinsertar el bíceps. Y las que más guerra dan es el hombro del lanzador, que yo creo que hicimos un programa ya en su día. Esas son las más difíciles de tratar. Es cuando hay un dolor profundo, es difícil de diagnosticar, e incluso aún teniendo pruebas de imagen. Es un dolor profundo en la cara anterior del hombro que nota el paciente a veces con gestos diferentes, pero sobre todo con movimientos violentos, forzados del hombro, y lo nota, como decía, la parte anterior y profunda. Y muchas veces te toca hacer la artroscopia con una sospecha, pero hasta que no haces la artroscopia y entras dentro del hombro, no ves claramente la lesión. Y ya digo, es difícil porque, a no ser que sean pacientes muy, muy jóvenes, el reparar la lesión, a menudo, si son deportistas de lanzamiento, no les acaba de ceder el dolor. De hecho, esto está muy estudiado en Estados Unidos. Yo, cuando estuve en la Universidad de Florida, ahí teníamos equipos muy potentes universitarios, entre ellos los equipos de béisbol y de voleibol, y realmente el reinsertar el bíceps en la zona de la glenoides, en la parte de arriba, muchas veces les sigue molestando. Y está estudiado también el deportista profesional, y a menudo lo más resolutivo es fijar el bíceps, el tendón del bíceps, en otro sitio, que es en la cabeza del húmero, lo que se llama una tenodesia. O sea, cambiar el bíceps de posición. Pero, bueno, a efectos prácticos, el deportista realmente en el hombro no nota ninguna diferencia. Nota que la anatomía es la misma, nota que la fuerza es la misma, o sea que realmente no cambia nada para el deportista. Es más un tema científico, un tema nuestro desde el punto de vista técnica quirúrgica. Supongo que, bueno, al ser un músculo también el bíceps, se producen desgarros, se producen roturas en fibras, que es diferente a lo que es una rotura completa del bíceps, ¿no? Sí, efectivamente es diferente a la lesión tendinosa de la lesión muscular. La lesión muscular del bíceps, curiosamente, es poco frecuente. No es de las más habituales. No es más frecuente a lo mejor que se rompa el pectoral, que está muy cerca, o incluso el tríceps. Pero bueno, se puede dar también. Y donde vamos a ver realmente deformidad es cuando, como decía, se rompe el tendón, ¿no? Si se rompe de arriba, vamos a notar como el bíceps cae. Y si se rompe de abajo, vamos a notar como el bíceps sube. Pero claramente se va a ver una asimetría. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se rompe el bíceps? Si se rompe a nivel muscular, probablemente nada, ¿no? No sé que sea una rotura muy extensa. Pero cuando se rompe, como hemos dicho antes, a nivel proximal en un deportista, hay que reinsertarlo. En el paciente más mayor, que tiene una rotura asociada de los tendones del hombro, el resto de tendones, muchas veces simplemente con cortar el bíceps y dejarlo caer, lo que se llama una tenotomía, es suficiente. No se van a notar ese bíceps caído porque muchos pacientes, pues bueno, ya tienen su grasita, ya tienen un brazo un poquito más gordito, sobre todo las chicas o las mujeres de por encima de los 50, 60 años, con lo cual no van a notar esa deformidad y bueno, tampoco a todos se les va a producir. Y cuando se rompe el bíceps distal, en la gran mayoría de los pacientes se interviene, sobre todo porque suelen ser gente joven, deportista, y al margen de la deformidad que les produce, les produce un déficit de fuerza en torno al 40-50% de supinación del brazo y algo de fuerza de flexión también pierden. ¿Y se curan bien? Bueno, si el tratamiento está bien hecho, sí, pero como toda cirugía, pues hay un porcentaje de pacientes que no van bien. Bueno, hemos hablado de las lesiones del bíceps a nivel del hombro, pero también hemos hablado, nos ha comentado usted, que se producen a nivel del codo, ¿no? Sí, esta yo creo que, seguro que todos en algún otro momento hemos visto algún vídeo, ¿no? En YouTube hay un mogollón de vídeos que nos enseñan cómo se rompe un bíceps distal. Y siempre vemos al típico culturista, pues haciendo el bruto, ¿no?, levantando o haciendo bíceps o haciendo peso muerto. Es una lesión muy frecuente en deportes de fuerza. Es frecuente en la halterofilia, en el powerlifting, ¿no?, que hacen pesos muertos, como decía, en el culturismo, deportes de lucha, el crossfit también se puede dar esta lesión. Y se observa como, bueno, pues haciendo un esfuerzo, sobre todo en la parte negativa del movimiento. O sea, lo que es curioso es que no es en la parte de subida, de la pesa. Es en la parte, muchas veces, de bajada. Y también, a veces, pues lo ves en gente que no hace este tipo de deportes, pero, bueno, pues que a lo mejor, pues no sé, yo recuerdo algún caso, pues recuerdo uno que estaba haciendo una mudanza y dice, bueno, es que estábamos ahí entre dos bajando un sofá y resulta que el compañero se resbaló y me cayó a mí todo el peso e intentando sujetar el armario, el sofá o lo que sea, pues en ese momento noté un chasquido. Bueno, pues eso también se puede dar. Es una situación de máximo esfuerzo y, sobre todo, en la parte negativa del movimiento, en la parte excéntrica. ¿Y en este caso cuál es el tratamiento? Pues si es, como decía, un paciente joven, por debajo, yo diría, de los 50, 55 años, la reinserción. Hay que volver a poner el bíceps dentro de la tuberosidad bicipital. Una técnica, bueno, bastante conocida, no muy habitual, porque no es una lesión frecuente, pero es muy quirúrgica y, por tanto, lo hacemos con una cierta frecuencia. Y, a lo mejor, el único que te plantearía es un tratamiento conservador, pues es en el paciente, a lo mejor, más mayor, ¿no? 65, 70 años, si no les da mucha deformidad, pues simplemente le explicas, ¿no? Dice, mire, va a perder un poquito de fuerza, pero realmente no es algo que le va a limitar en su día a día y se evita usted una cirugía. Lo que sí que es importante, aquí sí que me gustaría resaltar, es que es una cirugía que, cuando se hace, se ha de hacer de forma aguda, en las primeras dos semanas, porque, si no, ya de forma crónica el tendón se va reabsorbiendo y llega un momento que te cuesta devolverlo a su posición y ya no digamos si la lesión es de más de, pues eso, de dos, tres meses de evolución y ya no digo, a veces vienen hasta con años de evolución. Entonces, es cuando es muy difícil devolver el tendón a su sitio y tienes que recurrir como a un empalme. Necesitas tendones de otra zona, del propio paciente o de un donante, para empalmar con el tendón que estaba lesionado y volverlo a poner en su sitio. Pero son cirugías más farragosas, tienes que abrir más, tienes que despejar, quitar todas las adherencias que se forman en el bíceps. O sea que, si sospechamos que hemos tenido un arrancamiento del bíceps, lo mejor es acudir, aquí sí que hay que acudir al especialista cuanto antes. Es decir, doctor, que por lo que me dice, hay personas que si vienen con tanto tiempo de retraso a la consulta es porque no notan dolor. Bueno, no tan dolor y una cierta limitación, pero bueno, siempre está ahí, pues casi nadie le gusta ir al médico, porque al final siempre te sacan las verdades. Y aquí tenemos una población que es bastante dura, podríamos decir que es bastante fajadora. Tenemos mucha gente de campo que está habituada al dolor y al sufrimiento y al esfuerzo y tienen esa mentalidad y, bueno, pues hacen daño. Y, bueno, es una lesión que incapacita parcialmente, pero no de forma completa. Pero, claro, luego les deja esa molestia y cuando trabajan el tal y cual y vienen ya y han pasado cuatro meses y entonces, claro, ya la solución es mucho más difícil. Bueno, ¿podemos prevenir esta lesión, este tipo de lesiones? Pues sí, como siempre, en el sentido común. Sentido común, ¿no? Si hacemos deportes de este tipo de fuerza, pues, hombre, intentar no llegar a los límites o si llegamos al límite, pues de una forma muy controlada, utilizar una buena técnica, ¿no? Deportes como el crossfit, pues hoy en día es un deporte muy popular, pero técnicamente es muy exigente, ¿no? Los movimientos que se realizan no son nada fáciles con los pesos y el depurar mucho la técnica antes de empezar a trabajar con pesos más grandes y eso, ¿no? No llevar al exceso, a nuestro límite, a no ser que seamos un deportista de competición, pero, bueno, ahí ya sabes que te la juegas siempre un poquito, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay una parte de lesión deportiva y otra que se puede dar en cualquier tipo de población, ¿es más frecuente en el hombre por eso? Sí, todas las lesiones deportivas son más frecuentes en el hombre porque el hombre, por término medio, generalmente hace más deporte y deporte más de contacto o donde hay más riesgo de traumatismo. Yo creo que sí, que en números absolutos yo creo que eso es evidente, ¿no? Cuando ves las cifras, lo que siempre hablamos, ¿no? En términos relativos, en términos de proporción, pues, hombre, no lo he estudiado. En el caso del bíceps no sabría decirte los porcentajes, como a lo mejor hemos hablado una vez de las lesiones de cruzado, que son más frecuentes de las chicas, proporcionalmente, ¿no? Pero en términos absolutos sí que suele ser una lesión muy característica en chicos. Yo creo que en chicas, yo creo que no he operado nunca una chica con esta lesión, la verdad. Muy bien, pues aquí queda reflejado también las lesiones en el bíceps que nos ha contado el doctor Gonzalo Samitier, jefe de la Unidad de Miembros Superior y Cirugía del Deporte, especialista en lesiones de rodilla y hombro. Doctor, muchísimas gracias, una verdad, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Roberto.